Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este último capítulo de Pokémon SoulSilver Último capítulo, ya nos hemos pasado al primer líder del alto mando Desastre final del que hemos tenido, porque la verdad que apuntábamos genial para ganarlo Y se ha torcido todo y ha petado Así que nada, he mirado lo del tema de las normas y tengo puesto de que objetos de por vida son de recuperar vida Dos durante el combate, independientemente de los que use él y los que yo haya usado Independientemente de dos objetos de curar vida por combate Y solo uno fuera de combate, que ya lo he utilizado, he utilizado una hiperproxión para Alan 2 Sega sigue así y Link igual Así que nada, vamos a cambiar ahora Así que nada, del tirón gente, del tirón Son cuatro o son cinco, ahora no me acuerdo Este era Koga, ¿no? Sí Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona esto De momento por tema de nivel, que era lo que más me preocupaba Que es lo que me ha preocupado también en la serie anterior, si os acordáis Fue donde la cagamos Pero bueno, si están sobre el nivel cuatro, ni tan mal Ni tan mal Vale, aquí vamos a cambiar, porque este tipo planta Planta hielo, o sea que Pokémon tipo fuego alcante Más aso Para tu casa con un marera Daño por cuatro con esta Vale, encima te saco siete niveles Tengo esperanzas de ganar este Tengo esperanzas de ganar este Porque la verdad que fuera de cámara el tema de levear en este juego es Porque claro, como no tenía vuelo No he tenido El repartir experiencia, claro Solo se lo puedo dar a uno Entonces me tengo que ir turnando Una pasada Caramelos raros, solo puedo utilizar tres Que son los que he encontrado en todo el juego Tres O sea, ha sido horrible, ha sido horrible O sea, estoy agotadísimo O sea, lo que es el día de hoy Estoy agotadísimo Y bizar Vale Le vamos a cambiar, aunque sería lo más conveniente usarle a él Pero bueno, tenemos a Sergi Que no lo hemos usado todavía Ahí va Eh, y bizar Y bizar Vamos a ir con Igual me la juego a hacer un danza espada Doble filo Ojo, cuidado Que doble filo, mirad Vale Vale, por lo menos ahora me aseguro Que el vuelo Lo vaya a matar Me lo aseguro No digo que vaya a hacer otra Colza Increíble 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 Pulso dragón No lo hace nada Doble filo Muérete Muérete Esfera oral Le tienen que matar ya Ponerla frente a otra No nos mata eso, tío ¿Por qué no? Síntesis Vale No pasa nada Bien, bien, bien Esfera oral Y mueres Vale Vale Zubat Zubat Ah, mía Pokémon descanso Pokémon descanso Vale, vamos a sacar a Misty Y vamos a utilizar un restauratodo En En restauratodo Igual me lo reservo Pues acaso Hiperpoción que tenemos de sobra Se la voy a usar a A Link Vale, madre de ojo Me da igual Vale, nos queda una Nos queda un Pokémon todavía, ¿no? Del suyo Vale, Zubat Fuera Vale, es un Pokémon muy débil De momento Wismur Igual Y Wismur Vamos a aprovechar a Link Que se lo merece Ala Ya, podría haber hecho Puño de Hannaje ahora Y ahora me lo he ahorrado Pero Ala Primero Pokémon que perdemos Que vamos ya Cuatro vidas, ¿no? Genial Genial Vale, puedo utilizar una Una Hiperpoción ahora Para curar a alguien Entonces vamos a utilizarla Para curar Ala Sé que más me necesita Vale No voy a ganar nunca Ya esto Al principio del El año pasado sí que O sea, ¿qué cuánto no gano yo Un Harlock de estos? Y siempre lo digo Siempre digo lo mismo Es que no aprendo de mis errores Es que no aprendo de mis errores Por la cosa de que No me gusta este Pokémon Voy a esperar Al siguiente Me puedo permitir Hacer no sé qué Pues ala En tu cara En tu cara Que vamos con cinco Pokémon Ala Bueno, pues nada Ay, es que he sacado a Raichu Quería sacar a Link Tonto soy Puño de Hannaje Ala No te mata Bueno, da igual No pasa nada No pasa nada A ver ¿Qué me sale ahora? Magmortar Vale Sacamos a Switch Con Surf Y ahora ahora Si se salgo Hay que tener cuidado Con este Pokémon Porque tiene un ataque especial Demasiado bestia Si tuviera Mirad lo que nos va a hacer Lanzayamas Sin más Pero este Pokémon Puede hacernos un rayo solar Ahí va Vale Saco a ser No Igual va a sacar a Alan ¿No? ¿Y si me hace Terremoto? Nivel 47 Lo aguantamos perfectamente Terremoto no va a hacer Porque hará algo de tipo planta Abatidoras Bueno Bueno Umaera Danza pétalo Que no nos debería hacer mucho Tipo de fuego Le sacamos bastante Nos ha quitado Venga, bien Además Este ataque Uno Bueno Este ataque es como que Encima tiene mucha probabilidad De que pueda quemar O sea que eso Cosa que me llevo Este solo tendrá poder oculto Y encima no me afecta Genial Pokémon regalado, gente Haunter Igual Haunter Te vas a comer un sombravil Bola sombra Aguántamelo 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 Bueno Pues tres vidas Me voy apuntando aquí Pues acá no se me olvida Bueno En el momento en el que me quedé sin Pokémon No, no, no No hay más ¿Ah no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, claro Sí, claro Vale, sí, sí, sí Claro Es que hemos venido con cinco vidas Menos dos Vale, vale, vale O sea Sí, vale Puede sobrevivir un Pokémon Y Y perder el Harlock O sea que genial Las llamas La surf No me quemes Bien Vale Vale Pues nada Pues nada ¿Qué os parece? A Pokémon por combate Está guay No, soy tonto Porque tendría que haber aprovechado Para curar Ay Dios mío Vale Venga Para el siguiente Nos queda este Y el alto mando ya ¿No? Soy Karen De alto mando ¿Eres? Vamos allá Es cute Tío ¿Por qué me salen? Oh Qué rabia Vale Voy a sacar a Alan 2 Y me da igual Porque voy a usar Recuperación Cumarera Y afuera Vamos Exacto ¿Qué me sacas ahora? Kabuto Kabuto voy a cambiarlo Vale Lincoln Esfera Ural Debería reventar Kabuto ¿Para que Metroid? Vale Esfera Ural Igual tenía que haber hecho Puño de Hernaje Es que Puño de Hernaje No quita tanto Poliowag Poliowag Raichu Es que no me la quiero Ni jugar Es que voy a hacer rayos No voy a hacer trono Odis Y Odis Bien Bueno Este combate Ni tan mal Nos queda uno todavía Pero bueno Bien 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 Fuera Se ha quitado Vale Le voy a mantener Y utilizar La otra hiper poción Que podemos utilizar En combate Y así Tenemos luego Una otra hiper poción Para hacerle O a Link O a Switch Así vamos Para el siguiente Equipo Para el siguiente Combate Vamos de golpe Ya con todo Vale Marela Pidora Madre Bien Vale Pokémon fuerte Pokémon de notas Adelante el campeón Te espera Último combate Gente Último combate Vale Aquí se lo doy De los tres Alan no Porque tiene recuperación Entonces Y Link Tiene puño de hernaje O sea que Vale Voy a empezar Con Lance Vale Lance Tiene Lo que sí que sé Que tiene niveles altos De qué Pokémon No lo sé Porque si me sale Un Rattata Un Rattata No Un Rattata 55 Pues Último combate Gente Nos quedan Solo Tres vidas Tres vidas Y solo Podemos utilizar Dos Restauratodos Vale Metapod Oh Metapod Pero bueno De todas formas Para no perder El turno De cambiar Vale 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 Surf Ahí está Bien Bien Aim Bien Aim Aim Bien Es guay Es chévere Aim Bien Vale Nivel 49 No me lo voy a jugar Ni hacer Y encima Es más rápido Claro Maquinación Que se aumenta El ataque especial Mucho Esfera Ural Directamente Porque Puño de drenaje No lo va a matar Y he tenido Mis dudas De que lo matase Este Bastantes niveles Killaba Bien Killaba Bien Killaba Bien Yo creo que vamos a ganar Está feo Que lo diga yo Pero yo creo que vamos a ganar Le quedan solo 4 Pokémon Por lo que estoy viendo Tampoco son muy fuertes Pero bueno Si es verdad Que tiene Tienen bastante nivel Ahora Que me saque ahora De verdad Un Dragon Ahí está el 55 Eso es Cuando salía Vale Eso no se hace nada Surf Lo mata Lo matará No Bien Bien Gente Bien 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 Ha costado Mook Vale Vamos directo con Alan Igual El 50 Que hago Recuperación O voy con Terremoto Yo creo que no Lo va a matar Terremoto Y él me puede ir Con otra cosa Que no sea Madura de acididad Bien La defensa Se ha aumentado La defensa Terremoto No le va a hacer nada Prefiero tirarlo Marera Por si acaso Le quemamos Porque si La defensa física Entonces ahí No le va a hacer nada Y le quemamos Bien 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 Me ha salido bien Me ha salido Poder pasado A ver que hace Bomba Lodo Cuidado con Bomba Lodo Cuidado con Bomba Lodo Que me puede envenenar Poder pasado Vale Lo que voy a hacer Ahora es cambiar Porque para Bomba Lodo Nos quitamos ese ataque Con Con Link Y Directamente Pues mira Con puño de renaje Nos vamos a ir recuperando No quita nada Como claro Tiene Vale No pues Esfera Ural Y para tu casa No Esto raro Vale pues Voy a tirar de Garra Metal Pues acaso Que no le vamos a quitar Nada ahora Bueno Bomba Lodo No nos va a hacer nada Porque no nos afecta Tiene Tiene chirrido Armadura ácida Y Bomba Lodo No tiene nada más Pues yo tiro Después de Esto y ya está Eso pasa por no tener Cobertura amigo Es la cobertura amigo A ver 48 Empoleon Este es su último combate Misty lo revienta De un trueno Pero me parece más Épico Que lo mate Link Que es quien lleva Más tiempo En este juego ¿Con qué me vas? A Quallet Nivel 4 Estamos al mismo nivel Venga tío Venga tío ¿En serio? ¿En serio? Sal muera Aunque muera A Quallet Me cago en la Solo nos queda una vida Solo queda una vida Tenía que haber sacado Aswitches desde el principio Restaurar todo Pero me da igual Porque No, no me da igual Ataque a arenas A proteger con neblina Vale Pues a A bolas sombras Neblinas Sal muera No me va a hacer nada Y a Quallet Tampoco Solo me quedan Para hacer Me cago en la leche Solo me quedan para hacer Este tipo Acero también Hago surf Por el staff Ataque rápido Pues si me viene Con una Guallet Porque no quiero Que me quite nada Vale Le queda un Pokémon ¿No? Campeón Last Last Pichi A una vida Me he quedado Vale Hay que pensarlo bien Pichi Voy a sacar a Alan Para matarlo Porque si me hace Algo de tipo Volador No me va a hacer mucho Y yo Tengo Poder pasado Gente Con staff Tajo aéreo Esto es lo único Que nos puede hacer Retroceder Pero ya veis Lo que nos quita Y he retrocedido Vale No pasa nada Voy a hacer un humare A ver si le podemos Retrocede Todo el rato No me la juego Voy a utilizar Recuperación Aunque podría utilizar No retrocedas Tío Ahí está Los mata Debería matarlo Debería matarlo Toma Esto Esto Eh A una vida A una vida Que me he quedado Ay Dios Mío Estoy Exhausto No han respondido Bueno Gente Estoy reventado Ya me podéis Perdonar Que no lo celebre Pero es que El capítulo anterior Me ha llevado Una hora Y estar una hora Aquí pegado Pues te revienta Y encima A una vida Me he quedado A una vida A una vida La conquista De la Liga Es fantástica Payaso Con lo bien que O sea Hace dos capítulos O hace tres capítulos Éramos Los reyes Del mundo Éramos ciudadanos O sea Estábamos en el pico De la ola O de la cresta De la ola Éramos Los malditos ciudadanos Y ahora Flipas En dos capítulos O sea En un capítulo Lo que te puede cambiar Una serie entera Es que es una pasada Y eso que Cuando empecé la serie Me lo quise tomar En serio Voy a apuntar En el cuaderno Las rutas Eh Sí, sí Los Pokémon Todo Y lo he hecho Cuando Me he acordado Pasamos rápido El Hall De la fama Sergi Que ha hecho Pues bueno Acto de presencia Pues nada Gente Ahí está Increíble Ningún Pokémon De Yoto Por cierto Guardando Vale No apagues Y tal Vale Pues esto ha sido todo Gente Sé que Ahora vendría Todo el tema De canto Todo el tema De canto Pero bueno Voy a pasar rápido Para ver Lo que viene después Aquí nos hace un resumen De todo Como si no hubiera Estado randomizado El juego Pero bueno Aquí está Así que nada Pues Por aquí lo vamos a dejar Gente Fin De la cita Fin De la cita Ahí Satoru Wata Ponía ahí Qué pena Fin Vale ¿Qué pasa ahora? Vale Empezamos otra vez En casita Y nada Pues nos darán Pues una especie De De billete Para continuar La aventura Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Porque si es verdad Que me gusta Lo que viene después De esto Me gusta mucho Pero es que Acabo reventado Con Con una región Acabo reventadísimo Así que no sé Vamos a dejarlo por aquí Y esto pues nada Siguiente serie de Pokémon Que voy a traer Vale El ticket de Gaco Para ir a canto Y estas movidas Pues ya sabéis Lo que hay Lo que hay No sé Yo no lo voy a subir Porque ya digo Prefiero Si voy a subir canto Prefiero subir Lo que es la región Entra de canto Vale Siguiente serie De Pokémon En tema Harlock En tema De estas movidas De lo que estamos viendo ahora La siguiente serie Que traería Porque es lo que toca Sería Pokémon Verde hoja Lo que no sé Es Si traerlo O sea Harlock Que está claro Que es lo de las vidas Eso Me gusta Y es lo que le da Morbo Lo que no sé Es si Randomizarlo O no randomizarlo Porque No sé Igual Cansa un poco Porque además Es la región de canto Que me gusta tanto O igual Igual no hacemos La región de canto Igual me la salto Porque como en noviembre Estamos en junio Pero hasta noviembre Está lo de Let's go Pikachu Eevee Que es la región de canto Y voy a traer serie De ese juego Igual lo que hago Es saltármelo directamente Y no sé Ya veré Porque igual Lo siguiente que voy a traer De Pokémon No va a ser una serie De estas Va a ser un spin-off No lo he decidido cual Pero igual traigo Un spin-off así Aunque sea un poco Cortito y tal Y lo traemos aquí En cuanto a Pokémon Y en cuanto a otra serie Pues no sé Lo dije la anterior vez Que ahí voy a traer Algo de Gamecube Voy a ver si Funciona bien el emulador O a ver que hago Para traer Star Fox O Es que tengo Mario Sunshine original Y lo quiero traer Original No pirata Pero estoy viendo Que no va a ser posible O sea que no lo sé Veranito gente Y cosillas nuevas Que habrá por aquí Nos vemos gente Chao